¿Sabías que la falta de horas de sueño es un factor de riesgo cardiovascular tan potente como la obesidad, el tabaquismo o la falta de ejercicio? Las personas que duermen poco tienen un 27% mayor de probabilidad de tener aterosclerosis, acumulación de placas de grasa en el interior de las arterias. Pero aquellas personas que además tienen un sueño irregular, es decir, que se mueven mucho o despiertan por la noche, tienen un riesgo 34% mayor. Tener aterosclerosis nos puede llevar a tener una presión arterial más alta, grasas sanguíneas elevadas y además un mayor riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2. Para prevenir estos riesgos, procura ir a dormir temprano. Si no has terminado tus labores diarias, prepárate para acostarte y dormir al menos 6 a 7 horas. Aprovecharás las mejores horas para descansar y despertarás renovado y más eficiente y eficaz que si te hubieras desvelado.